Dormir. Ya viene el tren de dos mil personas, ya estamos aquí esperándolo, ojalá ahí pueda disminuir la velocidad, háganse para atrás Alcá, el tren de tres mil personas, ya está en el tren de tres mil personas, ya está en la zona ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No pudimos apoyar, va a exceso de velocidad, esperamos que el día de mañana sí se pueda apoyar. Muchas gracias por seguirnos.